No se pierda la bonita costumbre de mencionar cuáles son las tres películas de cajón que no nos podemos perder de diferentes actores o actrices y en esta ocasión le tocó a Gonzalo Vega que le está yendo perfecto, también está después de su participación en Nosotros los Nobles y también en la película Franco Canadien, no más bien El Niño que Huele a Pez, pero le está yendo muy bien a Gonzalo Vega lo cual nos da muchísimo gusto y qué les parece si vamos a ver sus tres de cajón. ¿Qué tal amigos? Soy Gonzalo Vega y los invito a ver películas de cine mexicano en las que he tenido la fortuna de participar y ustedes seguramente han visto Nosotros los Nobles, pero antes de los Nobles hubo otras buenas películas, una ganadora de un Goya en España, de un Ariel en México que se llama Lo que importa es vivir, dirigida por Luis Alcoriza. Otra de Arturo Ripstein, de Un lugar sin límites, que es la única película mexicana que hasta el momento está en el Museo de Arte Moderno en Nueva York. Me vienen a la mente otras más antiguas, ante el cadáver de un líder, una obra maestra de Alejandro Galindo y les recomiendo que vean cine mexicano, hay obras maestras, joyas que muchas veces no encontraron la distribución adecuada y ahora en televisión o en los cineclubs los pueden ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!